Atenrizamos en el aeropuerto de la montaña Pakdú Vamos a hacer la guagua, en el bus, subiendo a la montaña Pakdú Me falta un poquito más A mí me ha subido bastante En el monte Pakdú, en la montaña Pakdú La vista Llegan los carros allá mismo Vamos a hacer una caminata para subir Allá arriba Y ver el lago Chón Chau Y aquí estamos, en el tope de la montaña Pakdú Lo más alto en Corea Más alto que esto no se puede subir Lamentablemente está nublado Hay mucha neblina Y pues no podemos ver mucho Y el lago Chonji Está allá abajo Pero lamentablemente con el clima Hoy no lo podemos ver Será en otra ocasión Bien apareció El lago Chonji Míralo ahí Gente Aquí hay el lago Chonji Está un poco nublado todavía Míralo ahí Míralo ahí Míralo aquí ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!